Desde el Parque de Licias, desde el aire del Moncayo, sopla el cierzo, no me callo. Desde la Argentina a los Arenales, el sol se quedó solo el día de San Jorge. Homenaje a Raúl Terán. Ha muerto un amigo argentino en la Argentina, la muchachada está de luto y el pucho encendido de la derrota. Mis pasos midos, mis pasos midos, no mis versos, al encuentro del bordón. De la guitarra honesta, que decía verdad, patria, y sabía como la sala terruña, que para enterrar a un cantor con una buena milonga basta. ¡Los versos flacos! ¿A dónde se fueron, flacos? ¿A dónde vamos, flaco? ¿A dónde? Somos los ríos que van a dar al mar. El rengo cojo, escribe de pie quebrado. Desde el mangrullo tea. Desde el mangrullo tea. Como Dylan en la atalaya, desde el mangrullo del cielo. Hermano flaco, qué quiniela de olvido, qué piscinas de albeta, qué moncayo de bares. Guárdame Terán, de nombre Raúl. Y en Ceniciento, en Ceniciento, en Ceniciento San Jorge, me entero por la red social que te va quemada, flaco, quemada. Hoy por ti, hoy por ti brindo, flaco, mañana por mí. Cambalache de siglo XX y uno. Cambalache de siglo XX y uno. Entre el Twitter y el Facebook hay un Dios, la Biblia y el Calefón. Canto, si ser frate, hablo ni jau al chino, digo thank you en inglés, sí. Ya no escribo los versos en la pared, ya no hay papel, ni en el papel. ¿A dónde quedaron, flacos, los buenos tangos? Cambalache, nuevos siglos, te estimo. Entre la Biblia y el Califón, tu guitarra de luto. Entone la canción al poeta, al poeta que llora en Zaragoza. Que tenía un amigo argentino, que murió allá en la Argentina. ¿Quién ganará, flaco, quién? ¿Boca o River? Flaco. Flaco, te estimo mols, bullons. Gracias, Raúl, por este momento que nos has dado a mi amigo y a mí. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias.